Al estilo Centroamérica, un flow hoy, hoy vengo a decirte Que nada, nada es para siempre, lo que un día empieza tiene que acabar Y nada, nada es para siempre, lo que un día empieza tiene que acabar Al principio nos juramos amor eterno y tú que me decías Que por nada de este mundo tú me cambiarías Fueron todos recuerdos y momentos de alegría Nunca me imaginé que todo así terminaría Ya no creo más en el amor porque duele Esto no me vuelve a mí a pasar Ya no creo más en el amor porque duele Esto no me vuelve a mí a pasar Y ahora me doy cuenta que no valió la pena enamorarme de tu nena Recuerda que el que juega con fuego se quema Nunca digas que el amor es para siempre Lo que tienes o mañana tú lo quieres Centroamérica, un flow Y nada, nada es para siempre, lo que un día empieza tiene que acabar Y nada, nada es para siempre, lo que un día empieza tiene que acabar Tiene que acabar Fue mucho tiempo que vivimos juntos y en un segundo todo se acabó Fue tu decisión, 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 ahora vete Y nada, nada es para siempre, lo que un día empieza tiene que acabar, tiene que acabar, tiene que acabar Ya no creo más en el amor porque duele, esto no me vuelve a mí a pasar Ya no creo más en el amor porque duele, esto no me vuelve a mí a pasar A pesar de todo fue un gusto conocerte, que Dios te bendiga, te deseo buena suerte Cada quien con su camino, pero en ese juego nena, se gana o se pierde, recuerda que nada es para siempre Centro American Flow, lo mejor es music, Blackie, Duby Boy, Kenny, DJ Marvin en el beat Centro American Flow, ok Y nada, nada es para siempre Centro American Flow Gracias por ver el video.